Sobre la avenida del Bosque, en inmediaciones a la Postobón, se encuentra una de las decenas de puntos críticos de contaminación en la ciudad de Cartagena. Ya hemos venido solicitando apoyo de todos los entes competentes, nos dejan como por decir en visto, no tenemos el apoyo requerido y esto nos está causando bastante inconvenientes por temas de ambiente, de salud. Con el recurrente botadero de basura en este punto, se han multiplicado los animales transmisores de todo tipo de enfermedades. Ese predio nosotros hemos intentado solicitar y acompañamiento del dueño, el dueño hace caso omiso, hemos solicitado ayuda de veolia que sí la hemos tenido cada vez que se le solicita para la limpieza. ¿Por qué? Porque hay muchos habitantes de calle, o así te digo, ellos traen su basura, ahí la parten. Los delegados de la Junta de Acción Comunal del Bosque indican que algunas personas le estarían pagando a los habitantes en condición de calle para que les boten la basura, sin saber ellos el destino de los residuos. Nos gustaría que las personas que mandan a botar la basura, que no sea con habitantes de calle, porque los habitantes de calle ellos botan la basura en cualquier punto, no tienen como algo específico ni nada por el estilo. O que por lo menos esas personas que mandan a botar la basura, pues soliciten el servicio de veolia o de cualquier entidad, por lo menos un vagón. Cansado de la constante contaminación en la que se han convertido este olvidado predio en el bosque, habitantes de este barrio de la ciudad hacen un llamado urgente a las autoridades ambientales para que le den mayor control.